Hola gente youtube como estan? espero que estén bastante pero bastante bien en este video te voy a mostrar el código el código estará en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado igual como la página también estará en la descripción y en el primer comentario fijado pero aún no te vayas, te voy a enseñar a como canjear el código si tu eres nuevo aún en esto nos vamos hasta abajo hasta el primer comentario fijado el código ya estará ahí, lo estarán viendo, le damos click a la página donde está marcando la flechita, le dan click, le damos en solo una vez estoy haciendo este video porque algunos me decían que no sabían, ahora una vez que nos cargó esa página ahí le damos click con que está registrado nuestra cuenta de Free Fire con Facebook, con Google, con Viki o con Huawei le damos click, yo lo voy a, de mi está con Google, le damos click en Google si tu estás con Facebook le das en Facebook y esperamos a que nos cargue no se olviden que el código completo estará en la descripción y en el primer comentario fijado una vez ahí escogemos la cuenta de Gmail con la que está nuestra cuenta de Free Fire el juego, le damos click y nos esperamos a que nos cargue un momentito nada más y ahí ya nos cargó, en el primer casillero ponen los cuatro códigos primero todo con mayúsculas, los códigos son todo con mayúsculas después ponen la siguiente, ese es el código pasado ya ahí ponen el código, este es el código de la semana pasada ahorita ponen el código que está en la descripción y en el primer comentario fijado es un nuevo código, ese que están viendo ahí en la pantalla no es, sino que es para hacer el video que estoy haciendo le grabé esto la semana pasada no olvides suscribirte, activar la campanita para estar atento de todas las noticias, novedades, eventos sobre Free Fire, filtraciones y mucho más una vez que copian todo con mayúsculas siempre le dan en confirmar y esperamos a que nos cargue como pueden ver dice congratulación y ahí estaría ya enviado el código con éxito solo tenemos que esperar unos 30 minutos y nos vamos al juego y le damos en mensaje y ahí estarían, le damos en obtener todo y eso sería todo y eso sería todo